Hola amigos de Gol México. Guatemala siguió con su gran momento logrando un valiosísimo triunfo 3-2 sobre Guadalupe en el cierre de la fase de grupos de la Copa Oro 2023. El partido arrancó con ventaja para Guadalupe a los 27 minutos con anotación de André Gavioli. Sin embargo, al 39 Rubio Rubín ponía el empate con el que terminó el primer lapso. Para el segundo tiempo un penal al 63 le devolvió la ventaja a Guadalupe. Sin embargo, al 70 Rubín anotó su doblete y al 75 Carlos Mejía les terminó dando el triunfo a los chapines. Todavía al 90 más 7 los caribeños se quedaron con 10 por la expulsión de Steve Love. No apto para cardíacos estos momentos definitivamente cuando parece que todo está sentenciado, cuando parece que está tan difícil e imposible llegar, una acción maravillosa de Pedrito Altán, talento puro del muchacho, el jugador del equipo municipal, le asiste a Méndez. Méndez muy práctico porque es un jugador que acompaña pero con la claridad mental de saber que alguien le va a su lado y en este caso Rubín que interpreta la jugada. Es una jugada a tres toques. Brillante jugada de la selección de Guatemala para el 2 a 2. Queda tiempo, como dice Quique en el relato, estamos vivos. Claro que se está vivo para pelear y esto nos dice lo siguiente, el que no hace los goles los ve hacer. Esto aplica para Guadalupe. Guadalupe perdonó una, dos y tres veces. De verdad, tres veces por lo menos como mínimo y Guatemala puede ganar el partido. Quique, ¿qué está tomando? Guillo, la mejor cerveza, robaba por zona del medio terreno en el cuadro de Guatemala, te acababa de ir a mano. Ya la vio el referente principal y entonces tenemos reacción del partido para tiro libre. Estamos en el 72, el seleccionado, el jugador guadalupeño. Ha habido una sustitución, Estuardo, hay una formación de Guadalupe Estuardo que está tomando. Gallo, la mejor cerveza, Gallo. Guatemala, Brandon. Guatemala, Guatemala, Guatemala. Gol, 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 gol. Gloramos señoras y señores y lloramos, lloramos de orgullo. kö hermano lo está consiguiendo. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Glorso de Cuilapita de Jija, qué jugadota. Tengo el tampón y el fondo, y una pelota de Mario Jamaraguán toca a los Anselmo y castigó un remate lindo, hermoso, maravilloso Guatemala en este momento es número uno del grupo Guatemala está clasificando a Cuartos Guatemala sigue en la Copa ¡Qué lindo momento! Este país que necesita de esas cosas alegres ¡Maravillosa! ¡Qué lindo Juirapita! Guatemala 3, Balarupa 2 en el minuto 75, Marco Turi Cuartos Es uno de los momentos más felices de este país que tanto lo necesita uno de los momentos más grandes con el fútbol con estos muchachos como el Cuirapita Mejía ¡Quipe árbitro! ¡Un lado! ¡Árbitro! ¡Hazte un lado! ¡Que voy con la zurda! ¡Le dobla las manos al portero! ¡Remate espectacular! ¡Acababa de entrar! Señor Luis Fernando Tena Usted está enseñando mucho fútbol y qué manejo del equipo qué manejo de los cambios porque al tan pase fenomenal para Méndez y gol porque la selección de Guatemala mete a Mejía para rematar el partido era un titular absoluto el Cuirapa hoy lo sustituyó por Esteban Esteban hizo asistencia para el primer gol doblete de Rubín golazo de Mejía falta tiempo se comió cualquier cantidad de oportunidades Guadalupe la supo aprovechar con la paciencia que hay que tener en el fútbol y ahora manejar este resultado pero a seguir atacando en la medida de lo posible se va a ir con toda la selección de Guadalupe por justicia por esa afición por justicia por este país debería terminar el partido con victoria y que termine aquí Quique ¿qué está tomando? que se va defendiendo aquí están entregando por la derecha siga, 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 que siga siga Guadalupe porque Guatemala ha aprovechado al medio de ella tres goles va a cantar Quique tres goles llevamos y falta uno todavía señoras y señores por toda la victoria de la selección guatemalteca es de locos es de una locura total en toda Guatemala y si se llora desde ya porque no hombre si es que la verdad que tanta felicidad está dando al seleccionado guatemalteco Arwin Lomba para adentro Rubio Rubín para afuera la sustitución que se hace por parte de la selección nacional Arwin Lomba para adentro y Rubio Rubín para afuera señoras y señores el público se le entrega a Rubio Rubín por el doblete en el partido los goles y lo penal Marco Cuno y Puerto es una lástima porque muy cerca ya del final del partido y viene el penal y la mano existe es evidente en el momento que se barra el jugador de la selección nacional Sequer sí exacto el redato Sequer algo le están diciendo al árbitro a ver qué pasa pueden revisar la jugada de pronto de pronto y le corrigen al árbitro la plana de pronto y se la corrigen y quién quita antes fue en contra de la selección de Guatemala vamos a ver parece que no parece que no hay historias inobjetables el penal ya no está el que cobró anteriormente a ver Jagen si se luce a ver si la cosa no funciona y si le sale a Guatemala porque en este momento con la victoria clasificados pero con el empate vuelve a cambiar la cosa y entonces Guadalupe vuelve a ser primero y la selección de Canadá en el segundo lugar esperemos a ver qué dicen desde el VAR siempre el VAR tiene su apotación es la última palabra en definitiva cuando hay alguna duda Quique ¿qué está tomando? ¡Gaño a la mejor cerveza! Pues la realidad que no queda ninguna duda estimados amigos con una mano del redato Sequer y Peyton es el que está poniendo la pelota sobre el punto penal pero señor, señor señor, señor ayúdanos en este momento tan crítico sí, señoras y señores tres minutos para el 90 Peyton ha colocado la pelota esa es tuya Hagen esa es tuya Hagen esa es tuya Hagen aquí está el árbitro y se va del partido para autorizar señoras y señores dos minutos y medio para el 90 viene Guatemala tres por dos viene Peyton le pegó y la paró Hagen la paró la paró la paró Nico la paró Nico Nico ¿cómo has crecido Nico? Nico la traga en la cámara para atacar al Raptor porque el rando sí te manifiesta eso hay de nosotros Marquiriño el tiro penal y Hagen adivinó y se la paró el mejor jugador de Guadalupe estamos camino señoras y señores de los cuentos porque yo soy puro guatemalteco y me gusta bailar el zung que hay el Hagen lindo momento Marco Tulio falta dos minutos para el 90 Nico 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 te pasas Nico que tremendo Hagen Marco Tulio puerto posiblemente el partido más bello de fútbol de Guatemala en todos los tiempos o en mucho tiempo quizá no lo estamos exagerando el escenario el marco el drama ir perdiendo Hagen se equivoca en una pero acierta en otra y acierta en la más importante adivinando y quitándole el penal al jugador más desequilibrante de la selección de Guadalupe el hombre es que se cansó de ganar sobre esa zona izquierda Peyton adivinó Hagen extraordinario maravilloso como contra Cuba como contra la selección de Canadá muy cerca a la selección de Guatemala si hay justicia si los dioses del fútbol son justos Guatemala debe ganar este grupo debe ganar este partido y debe jugar cuartos de final que manera más vigilante de jugar al fútbol los muchachos Chapines enorme increíble lo que ha vivido Guatemala y lo que está viviendo esta tarde frente a una selección de Guadalupe poderosa y fuerte pero con un Hagen maravilloso en esa acción hay que aguantarla muchachos que queda poco Quique que está tomando que yo no me conserva se ataca en la Guadalupe para la pero también tomará y a Darwin lune y el rechazo defensivo contra la defensa y el grupo son al contra la desentratación y el grupo son en sus diferentes sabores papá tono crean que sí todos los que se nos han adelantado papá mamá buenito nuestros queridos amigos que siempre han querido ver a la selección de lo más alto y desde el cielo toda la fanaticada todos esos hombres y mujeres que siempre han ido azul y blanco hoy aquí en la tierra todo el mundo apoyando 90 90 90 90 minutos cuando hay tantos emociones 90 minutos nunca son sus medritos en el robot ponen al piso medrito que quiembra la cintura credencia no sacó bailar entrego para Carlos Sancelmo vejía que ahora jugando por el cuarto de Guatemala y más de la esquina cuida pita aguantada ya en el vértice la hace inteligente Carlos Sancelmo juega hacia Renato Sequeñe distribuye sobre zona de medio terreno y Guatemala que va avanzando inmediatamente con Jorge Aparicio Aparicio para Sequeñe aquí está llevando viene Dreamy se va acercando que buen servicio para Pedro Pedro entregó viene para el partido que remate donde los han transformado muchachos ustedes son buenos aquí en la Liga Nacional pero es que lo que están haciendo estos jugadores de la selección es una transformación de razón tiene Tena hay talento pero falta la credibilidad creerse en lo que puede ser capaz un jugador como este Altán por ejemplo lo que está haciendo como este Cuilapa Mejía después del golazo y en general todos los jugadores de la selección nacional hay que creérsela pero claro hay que saber manejar todo esto a través de un líder como es el Fernando Tena menos de un minuto Quique y esta es historia de las historias más lindas contadas de las historias más lindas relatadas de Guatemala haciéndolo en New Jersey en el Red Bull frente a la selección de Guadalupe ganando el grupo y pidiendo ilusión para el domingo enfrentar a Jamaica y si se le ganó a Guadalupe se puede pelear con Jamaica y pensar en una semifinal y por qué no porque estos muchachos están por el cielo en la moral y grandemente en su fútbol Quique que está tomando y gola con cerveza nos espera Sinciati señoras y señores a 25 segundos para completar lo que dijo el árbitro el toque de Guadalupe que bien rico y la pincha con el control hay hasta que los hace el morace y se miró al auto pasa hacia abajo y la pita y pone el freno hasta que la torre viene sujetando y hay una falta y la tiene Guatemala y hay a María y doble a Morese es un para el jugador de Fensuor del cuadro de Guadalupe quemándose Solved y ruja para el jugador Guadalupeño ahí está señoras y señores Guatemala tiene la pelota en ofensiva tiene el tiro libre no da falta que el órgano de mitad con tiro libre Puma Energy la va a tener Guatemala yo que el árbitro pido la pelota y pico el final del juego aquí todo mundo señoras y señores en expectativa Ultimano la tiene en ofensiva no hay peligro tiene el balón el tiempo se ha cumplido si se ha cumplido el tiempo señoras y señores en cadena nacional informando el equipo que Guate Guatemala está logrando el primerísimo lugar y clasificando a cuarto de final de la Copa de los últimos en Jamaica el próximo domingo en Cincinnati el público de pie toda la platicada señoras y señores casi se ha echado el corazón que momento aquí está Aron que pide la pelota se que hay y le platica también Pedro Altar y Carlos Anselmo hay que tocarla toquemosla a menos que el árbitro diga bueno sobre el remate y se acabó el partido pero vamos a ver el árbitro midiendo los pasos para guardar distancia 9-15 estimados amigos come esta tremenda jugada estamos en uno más de lo que dijo el referente principal del partido el costalicense con el hombre y Guatemala lo tiene con el hombre parece que nada va a probar de un arome ahora sí te puede salir el hombre pero la pelota encima y esto es todo se terminó el partido victoria de Guatemala la diversificación a la copa en la copa o los cuartos de final y sí yo soy puro guatemalteco y me gusta bailar el sol con las notas de la marimba y con esos goles de mis selecciones qué belleza un momento lindo en el corazón que quedará justamente para todas las faleticadas que llegó pero todos los que han seguido la tradición para todos los que lo han visto guate, guate, guate siempre guate vale la pena apostarle a guate ganó guatemala número uno del grupo por arriba de Canadá próximo rival jamaica nos vemos en Cincinnati Marco aquí ganó guatemala el resumen del partido es presentado no 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 l Gracias.